¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eri y esto es Adictos al Úfulo. Hoy nuevamente vamos a probar algo del castorcito, la Peanut Butter Nitro Milk Stout de Belgian Beaver. Vamos con la intro y a darle con todo. Belching Beaver es una cervecería fundada en 2012 en Oceanside, California por Thomas Bogle, Troy Smith y Dave Mowley. De hecho es la cervecería de la cual hemos hablado más en este canal, siendo este el tercer video dedicado a una cerveza de ellos. Cosa que no suelo repetir mucho la cerveza, sin embargo la verdad es que estos videos ya se han quedado bastante desfasados en el principio del canal. Tenemos por ahí la Imperial Horchata Stout y la Viva la Beaver, que es una Milk Stout igual muy premiada de estos señores. Y bien, es una cervecería que tuvo su momento de popularidad bastante grande, ahora sin embargo se ha visto un poco relegada por esta ola de cervezas Hasiipas y todo este rollo. Se ha quedado un poco atrás, han estado trabajando con cervezas de Debson y así, y se han enfocado en sacar pocas Stout, que es lo que habían estado haciendo mejor. Así que vamos a ver qué tal, esta que es una de sus cervezas clásicas. Vamos para allá. Peanut Butter Nitro Milk Stout es una Milk Stout de 5.3 grados de alcohol por volumen y 30 Ibis, una cerveza de características muy interesantes. Sabemos que al ser una Milk Stout tiene lactosa, por lo que esperamos una cerveza algo dulce. Por su naturaleza se toma entre 8 a 12 grados Celsius, fresca, no tan fría, bastante agradable. Y la cristalería adecuada para estos casos podría ser una pinta americana, una pinta inglesa, puede ser esta pinta Baker. O en este caso, nosotros vamos a utilizar este hermoso vaso de Belchin Beaver, que nos mandaron otros amigos de Beed Glass World TJ. Les voy a dejar por ahí abajo la liga, para que si ustedes quieren hacerse de cristales increíbles y beber como todos unos profesionales, como debe ser. Vayan a buscarlos y comiencen esa hermosa colección. Vamos a probarla. Bien, a diferencia de, por ejemplo, la cerveza Guinness, que tiene una cápsula con nitrógeno, la cual al momento del cambio de presión, al abrirla, se rompe liberando este gas dentro del cristal, donde lo vayamos a servir. En este caso de las botellas, el nitrógeno es colocado de otra manera, por lo que es necesario, y de hecho algunas personas me lo han comentado, que ellos abren sus nitrocervezas y no les da el mismo efecto, que debemos vaciar la cerveza poniendo la botella totalmente vertical, es el método correcto para servirla, para que se pueda liberar el nitrógeno de forma correcta. Esperamos no tener accidentes, así que ahí va, señores, así se sirve una Nitro Milk Stout. Y bien, no tuvimos ningún problema, como pueden ver, vamos a ver si se forma el efecto de cascada, que estaríamos esperando. ¡Wow! Esto huele fabuloso, señores. Delicioso, definitivamente. Y sí, podemos observar, ¡wow! Miren cómo se ve la cascada. Exactamente, eso es lo que estábamos buscando, el efecto cascada. Vamos a observarla. No, se ve hermosa, señores, se ve hermosa. Ojalá se pueda apreciar de forma correcta. Por este lado el vaso tiene el famoso castorcito. Y bien, vamos a observarla contra la luz. Es una cerveza negra y prácticamente no atraviesa la luz, excepto unos pequeños destellos de colores marrón, oscuros, brevemente rojizos. Es bastante oscura para el estilo. ¡Wow! La carbonatación por lo mismo no podemos observarla. Unos toques rubí. No podemos observar la carbonatación porque sabemos que tiene nitrógeno, un gas diferente al CO2 que normalmente tienen las cervezas embotelladas y que lo producen de forma natural. El giste es apropiado de aproximadamente dos dedos. Tiene un color fabuloso. Tiene color de crema de cacahuate. Definitivamente esto no me deja de mentir que se ve hermosísimo. La burbuja es bastante compacta. Algunas se están reventando. De hecho, es normal. El efecto del nitro se desaparece después de un tiempo. La verdad es que se ve muy bella. Nos da el aspecto de la espuma de un cappuccino. Y vamos a ver qué están las notas olfativas. Les decía, esto huele increíble. Esto huele a pan tostado con crema de cacahuate. Las mantas son súper dulces, chocolatosas, poco café. No es más chocolate, más crema de cacahuate. Muy dulce, muy agradable, muy antojable. Pan tostado, como les decía. Por ahí no se percibe para nada el úpulo. Es algo obvio. Tampoco el alcohol. Bueno, son aromas lácticos prácticamente a un licuado, un chocomil que te haces por la mañana. La verdad es que muy agradable a los sentidos. Y vamos a ver el último sentido que no hemos percibido, que es el del gusto. Vamos a probarlo, amigos. Salud por estos señores de Belgian Beaver. Vamos a ver qué tal. Es como si juntaras tu cafecito mañanero con el chocomil mañanero y una rebanada de pan tostado juntada con crema de cacahuate. Definitivamente me transporta rápidamente a la mañana y estar desayarando estas cosas. Primero que nada el cuerpo es sedoso y esto es impulsado por el gas nitrógeno que está buscando escapar del cuerpo de esta cerveza, del líquido. Posteriormente siento una acidez no tan cómoda. Es quizás el punto que no me gusta de esta cerveza. Lo poco que tiene que... No termina de agradarme. Después explotan en tu boca los sabores a la manta dulce, a la crema de cacahuate. Ciertamente tiene cierto gusto torrado de estas mantas tostadas que le dan esa sensación parecida al café. Es un contraste también con lo dulce, lo bastante dulce que la hacen las mantas. Y el peanut butter, la crema de cacahuate. Esto hace bastante dulce, pero contrasta con esas leves ideas, estas mantas torradas que por ahí se combaten entre sí. Y nos da una perspectiva interesante entre ácido, dulce, tostadito. Y es bastante cremosa a la boca, no les voy a mentir. Esto, como les decía, es impulsado altamente por el nitrógeno. La hace más sedosa, más cremosa. Le da esa sensación de ser un licuadillo. Un licuado con mucho con milk. Si me entienden, ¿no? Es sabrosa. Me gustaría, honestamente, que la cides fuera menor. Que tuviera un poco de cuerpo más robusto. Porque recordemos que el nitrófono también engaña a nuestro paladar, haciéndonos sentir la cerveza más cremosa. Pero muchas veces disfrazando el hecho de que la cerveza no tiene un cuerpo tan robusto. Siempre, incluso en la versión normal, me ha parecido un poco disgustante. Las ideas y los dulces me parecen levemente incómodos. Aún así no le quitan lo sabroso. La verdad es que es una cerveza que emula de forma increíble un licuado. Un licuado de chocolate, un batido de chocolate. Y el alcohol se siente poco. El alcohol no es protagonista, ni te invade de ninguna forma. Está leve, muy levemente presente. Pasa de forma cómoda. No hay un retrobusto al lúpulo. El retrobusto es como crema de cacahuate largo. Un poquito ácido. Está bien. Está sabrosa. Es una cerveza lograda. Y para desayuno creo que se quedaría muy bien con tus cupcakes en la mañana. La verdad es que, bien. Saluda, amigo. Bien, amigos. ¿Qué les puedo decir? Definitivamente una buena cerveza para el desayuno con tu pan tostado. La verdad es que está bien. Tiene ciertas cosillas que no terminan de agradarme. Nunca me han convencido del todo en esta cerveza. Pero está bien. Respecto a si la recomendaría, esta cerveza me costó 100 pesos aproximadamente en Monasterio de la Cerveza. Honestamente creo que ya se ha quedado un poco despasada con el tiempo. Estas cervezas estuvieron en su momento hace unos cuatro años aproximadamente. Creo que es bastante mejor Viva la Viver. Si ustedes pueden probarla, les voy a dejar el video por acá. Es sinceramente bastante superior, aunque más dulce. Pero si la recomendaría, sí. Si la encontraron a un buen precio, creo que está bien. Respecto al maridaje, como lo he dicho en videos anteriores, esta cerveza se me antoja con pan. Con crema de cacahuate para potenciar los sabores que tiene la cerveza. Y darle un poquito de contraste con la acidez con un pan y dulce, ya saben. Darle así como que ese toque rico, crujiente, ¿no? Bueno, bien, respecto a la calificación, no es un producto malo. Es una buena cerveza, es una cerveza que puede agradar casi a cualquiera. El problema es que ya se ha quedado un poco cara, se ha hecho cada vez más cara. Y creo que por ahí ya hay mejores opciones, incluso en el mercado mexicano. Principal tiene una peanut butter que no he probado, pero honestamente dicen que es muy buena. Así que respecto a la calificación, le voy a dar un 8. Creo que está bien, pero no va más allá de un bien, de un ok. Pero sí es buena opción. Y bien, eso es todo, amigos. Salud. Bien, amigos, eso fue todo. Les doy las gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden que aquí estamos bebiendo como los profesionales, con la cristalería adecuada y cervezas muy interesantes. No se pierdan los próximos videos que vienen joyitas. Así que recuerden unirse también a nuestro grupo en Facebook, Adicto Salúpulo. Nos vemos en próximos videos, amigos. Salud.